¿Qué es lo que estamos acotando? Algo que verdaderamente puede transformar a los jóvenes de este país, un bien que puede ser improductivo, que estaba ahí bajo administración, en este caso del SAE, sin ningún uso productivo. La instrucción del señor presidente es que ahora sí se le transforme, además de las subastas sociales. Otro instrumento que también el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado va a utilizar y está utilizando en este día es la donación, con una donación con fines netamente de impulso a los jóvenes. Es un proyecto educativo el cual se está comprometiendo el municipio a realizarlo a la brevedad posible y es en esos términos en los cuales se está realizando la donación. Hola, te invito a que te suscribas a nuestro canal La Política en el Mundo y le des en la campanita para que te lleguen inmediatamente las notificaciones. Algo verdaderamente digno de reconocer es lo que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en su llamada Cuarta Transformación ha creado. El Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado y es que de verdad es una historia de injusticias, una historia de corrupción, una historia de enriquecimiento ilícito de aquellos y aquellas quienes han estado en la cúpula del poder, en la médula del poder político en México y que han hecho jugosos negocios al amparo del poder. Con la venia obviamente del presidente de la república. Mucho se ha informado de actos de corrupción, de actos que incluso llegan a ofender el nivel de millones de pesos de la radio público que fueron a parar a la bolsa, a los bolsillos de funcionarios de primer nivel, de políticos, de los distintos institutos políticos y bueno de gente también que está en el ámbito empresarial y que se confabulan a través del ámbito legal con la ayuda de jueces, de magistrados y el mismo poder judicial quien hasta la fecha tiene pues visiones muy confrontadas con el titular del poder ejecutivo del otro poder en México que lo ostenta Andrés Manuel López Obrador y es que la corrupción está en la médula de verdad tan penetrada ahí en lo que era la estructura del poder político por eso Andrés Manuel ha sido muy enfático en decir que se trata de un cambio de régimen, de fondo, de profundidad la llamada cuarta transformación y no solo un cambio de gobierno. Y bueno esto viene a colación porque de todo lo que ha podido ir recuperando el gobierno federal todo aquello que ha sido confiscado, ahora sí que actividades que son delictivas, que vienen del narcotráfico, lavado de dinero y todos esos bienes de los que muy poco se sabía a dónde iban a parar y que a veces incluso hasta los familiares, amigos, compadres, parientes de los funcionarios con poder en turno, pues también resultaban beneficiados, eran los privilegios que daba el poder esos privilegios de los que muchos se enriquecieron y muchos gozaron de una gran vida así usaban casas, usaban autos, joyas, pinturas y bueno hasta el dinero decomisado a actividades ilícitas pues iban a parar a fiestas, a actividades que en nada beneficiaban al pueblo de México y sobre todo hay que recordar que México tiene según las cifras más de 40 millones de pobres, de gente, de familias que viven incluso en extrema pobreza. Por eso lo que Andrés Manuel López Obrador ha determinado al crear este instituto para devolver al pueblo lo robado porque vaya que sí se robaba muchísimo ha permitido llevar beneficios a comunidades de Oaxaca, Guerrero y ahora se pretende que también sea en Michoacán a comunidades apartadas cuyo recurso pues ahora sí que recuperado a través de esas subastas de autos lujosos, de joyas, de casas, pues se canaliza finalmente en dinero público que va destinado a ayudar en cuanto a obra social, actividades que benefician obviamente a pueblos en marginación y esto viene a colación porque el rancho Los Tres García pasará de ser propiedad de la administración federal a ser parte del gobierno de Naucalpan en el Estado de México con el objetivo de que se construya en ese lugar una nueva universidad pública. Así lo dio a conocer en conferencia de prensa Andrés Manuel López Obrador presidente de México, acompañado de Ricardo Rodríguez quien es titular del instituto para devolver al pueblo robado. Este organismo que de verdad no existía lo vino a crear López Obrador y que está dando muy buenos resultados y la gente que ha sido beneficiada pues incluso con estas subastas que pronto ya viene el avión presidencial por ejemplo que también se va a dar a conocer a quién se le vendió y en cuántos millones será vendido. Rodríguez dio a conocer en esa conferencia de prensa que la entrega de este rancho será por medio de una donación lo cual se permite en la legislación del instituto porque es con un fin social. El también director del servicio de administración y en la generación de bienes dijo que el rancho Los Tres García es uno de los bienes que no se vendió en la subasta pasada del gobierno federal. El rancho Los Tres García fue el bien con el valor más alto de la subasta con un precio de 3.2 millones de pesos. De pesos fue precio base. Por su parte la alcaldesa de Naucalpan Patricia Durán pues comentó en una conferencia de prensa que la instrucción la institución de educación superior que se construirá en el lugar llevará por nombre Universidad Pública Naucalpense. Vaya que esto ha sido una petición dice la propia alcaldesa que esta oferta educativa será multidisciplinaria y ofrecerá oportunidad de estudio profesional a los más de 65 mil jóvenes que hay en Naucalpan entre 15 y 19 años. La alcaldesa aseguró que se invertirán 32 millones de pesos de recursos propios para que el próximo año ya se tenga la primera generación de jóvenes en esta universidad. El director del RAE agregó que la dimensión del rancho Los Tres García es comparable al tamaño de la plancha del sótalo de la Ciudad de México. Si usted conoce la Ciudad de México pues imagínese la dimensión del rancho y de pues esa vida que se dan justamente aquellos que de manera ilícita van acumulando una riqueza a través de esas actividades fuera de la ley. Entonces esto es lo que López Obrador también dijo al respecto sobre esta determinación que se tomó y del bien que está haciendo a través del instituto, ahora sí que este instituto creado por López Obrador para devolver al pueblo lo robado. Esto fue lo que dijo Andrés Manuel López Obrador. Los bienes confiscados que no se vendió en una subasta, un rancho, una quinta, se va a entregar al gobierno de Naucalpan para la construcción de una escuela. Entonces, vamos también a utilizar esta modalidad. Siéntese, por favor. Eso lo vamos a tratar este día. Lo va a explicar aquí el maestro Ricardo Rodríguez, que es el director del instituto para devolverle al pueblo lo robado, al pueblo lo robado y al mismo tiempo es director del SAE en Hacienda. Pero su función principal en esta nueva etapa es la de director del instituto para devolverle al pueblo lo robado. Él va a explicar qué se está haciendo con estos bienes, está la exposición de joyas en Los Pinos, en Los Pinos. Es muy importante que se tenga la información de que terminando la exposición el domingo próximo se lleva a cabo la subasta y convocamos a que se participe, se compren las bases para participar en la subasta, porque lo que se obtiene es para beneficio de las comunidades de los municipios. Entonces, lo que se obtenga de la venta de las joyas va a ser para la construcción de caminos en la sierra de Michoacán, en una región limítrofe con Colima, en donde están en muy mala situación, muy destruidos los caminos y se va a utilizar el dinero.